Ok, mira, dice Con la Alba hacemos tres Vine con mi facba, la sangre de mi prosa Madrid está en la casa y somos familia numerosa ¿Por qué amo este oficio? Este suficio es con que hago extraordinario Estoy en paz, me digo el sacrificio Morir para nacer cada noche en el escenario Buenísima noche, Madrid Muy bien, muy bien, ahora está con ustedes, familia Vamos a pasar una buena noche o no, Gainita Tienen ganas de canciones, de pasarlo bien, de buenos versos Tenemos unas sorpresas, pero esto primero dice algo así como Dice, dice Voy a mi rito, al loop infinito, al micro y al grito del verso Al mismo delito, por los escritos, rap infinito como el universo Bajo al apriento, lo siento Sin parada pa' cambiar movimiento Música y viento, hora tras hora Y el corazón latiendo contra quien conchó Se ve el trabajo y se ve el sudor Se ve el sabor de la sal del amor Sé que hay atajos pa' ganar fajos Pero no pa' sentirse mejor ¿Sabe de rap? ¿Sabe de mí? De los malabares que hago pa' vivir Surcando los mares, jugando en los bares A pares y no en escondrar por venir Canción de culo a mi na 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 Duerme de luna que ya volveré sola a gastar su fortuna Mirando a través de farol Mi doré mi mi Fácil de hacer fluir, fantástico Sin fama, ni fango, ni plástico Solo mi pompa, paso de alfombra Soy más que andar por un suelo Cables y cruces, sombras y luces Darme de bruces con la... Tiene que esperas Quizás a un guapera que parta la pana Yo soy una orquera que amanza la fiela Con sueños y ojeras de fin de semana Pa' hacerme cantear ya no, no Quiero salir de aquí La música cura, la cura, la cura Destaca la aventura que llama vivir Sí, sigo aquí, yo sí Igual que un pintor con su lento Soy músico y crujo Yo cúbico y crujo Con mi único lujo Mi lujo es silencio Tranquilo y suave Como el volar un ave A las puertas del cielo estoy Pero perdí la llave Hay mucho baile, mucha fiesta Pero no voy a ninguna Me quedo en mi casa Lejos de la masa Pa' darle el abrazo a la luna De puta madre Dice A limpiarme las lágrimas con la lluvia Esto fue mi ruedo La calle en fuego Donde niños se hacen hombres Y es justo luego Cuando empiezas a entender Que si no se tiene nada Ya no hay nada de perderlo Traemos malas noticias Nuestra propia justicia Nuestra propia justicia ¿Dónde está el milagro de los peces? Vamos, dime Como llenas las horas de frío Cuando las frío De frío Tu pecho vacío Está seco el río Si queda inocencia En esta sociedad Donde todo es apariencia Aprendí que nadie nace Ni asesino ni culpable Pero el destino a veces Es un miserable Suave y amable Pon el águila en tu boca Diego se equivoca Y te mata cuando no tocas Señoría No espere que le diga perdón No es rebeldía Es poesía por compasión Y si todavía No existe culpa sin redención Yo tengo la sangre fría Pero al viento El corazón Con el destino Mola flor Salvate Las asesinas Y en el barro Lleva tu carro Lleno de ruinas Pero feliz Sabiendo que la flor Tiene raíz Cuidando los detalles En las calles El matín Y que distingue Lo valioso En la balanza Nada es más peligroso Que un otro Tan solo somos agua En el molino Hijos de las estrellas Y del poco del camino